cuatro tiempos dos tiempos accionamiento a batería con la nueva generación de apisonadores de vaca noes son ofrecemos la gama de productos más amplia del mercado el mejor rendimiento con un peso reducido y un nuevo referente en confort para el operador una pequeña articulación marca una gran diferencia el manillar de mando en ángulo junto con el diámetro ampliado del tubo permiten un trabajo preciso y ergonómico ahora una zapata de golpeo estándar se adapta a todos los modelos la solución adecuada para cada aplicación con una anchura de la zapata de 150 a 330 milímetros mayor fuerza de apisonamiento en el apisonador de cuatro tiempos nuestro equipo más potente el apisonador de dos tiempos con una refrigeración mejorada del motor la próxima generación cero emisión el apisonador a batería con refrigeración activa ya sea con un accionamiento convencional o sin emisiones descubra la nueva generación de apisonadores de vaca noes son en su distribuidor y 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